¡Festiquit! Es la más grande y maravillosa fiesta para niños y niñas de 6 a 12 años y tiene un lugar en el Festival de Esperanza. Festiquit se celebrará el jueves 18 de abril en el Estadio General Santander, de 8 y 30 a 10 y 30 de la mañana. Vamos a divertirnos mucho con un programa especialmente para nosotros, con coreografías, juegos, luces y acrobacias. También una obra musical llamada Jesús al rescate. Esta obra nos demostrará que Jesús es nuestro mejor superhéroe y que vino a rescatarnos de nuestra muerte. Festiquit es una grandiosa herramienta para ayudar a enseñar el Evangelio a los niños no creyentes y así ayudar a recibir y aceptar a Jesús nuestro Salvador. Por esta razón, lo más importante es que invitemos a nuestros primos, amigos del colegio, barrio o sector donde vivimos que no conozcan a Jesús. ¿Qué vamos a hacer para participar en Festiquit? Pongamos mucha atención a las siguientes 10 indicaciones. Nombre a un coordinador Festiquit para su iglesia local y haznos saber su nombre y su teléfono. Pueden contactarnos en estos teléfonos en los siguientes horarios. Anuncia Festiquit a los niños y diles que es muy importante que inviten a todos sus amigos y que con la ayuda de sus padres deben inscribir sus nombres de los invitados en los folletos de Andresito en Acción. Organiza equipos de padres y maestros para visitar y solicitar las autorizaciones de los invitados para venir a Festiquit. No olvides traer a nuestras oficinas la fotocopia de las autorizaciones firmadas. De acuerdo con la cantidad de niños que planean traer a Festiquit, es necesario saber cuántos buses se necesitan para movilizar cada grupo. El Festival de Esperanza ayudará con la mayor parte del costo. Cada iglesia que solicita el servicio de transporte debe cubrir el monto restante. Hay un cupo limitado de buses disponibles, por eso te invitamos a solicitarlo lo antes posible. Festiquit se realizará el día jueves 18 de abril a las 8 y 30. Es importante llegar a las 7 y 30 para obtener los mejores lugares. Asignan quien cuidará a sus niños desde su punto de partida, el trayecto, la acomodación, salidas al baño y finalmente el viaje de retorno. Este equipo tiene que ser de 3 adultos por cada 10 niños. Pueden ser maestros de escuela dominical o jóvenes, pero siempre tiene que ser un hombre, una mujer más el tercer voluntario. Es fundamental identificarlos adecuadamente. Para esto podemos utilizar las escarapelas que vienen junto a los plegables de Andresita en Acción. También podemos hacer nuestro propio diseño y tener todos los datos incluidos. También puedes identificarlos con camisetas iguales, con viseras, gorras, brazaletes o pañoletas para poder tener un control visual de los niños. Habrá un punto de encuentro en el estadio en caso de que algún niño se distraiga de su grupo momentáneamente. Como los niños salen de sus casas para festiquir, muy temprano será necesario que cada iglesia aporte con un refrigerio para cada niño que podrá ser consumido antes o después de salir del estadio. Pueden traer un botiquín básico para situaciones que se puedan presentar. Ya estamos muy felices por los miles de niños que tendrán un encuentro con Jesús en festiquir. Con mi iglesia prepáran para discapularlos eficazmente y así cuidar del maravilloso fruto que Patito Dios nos dará. ¡Los vemos en festiquis! ¡Gracias!